¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames! ¡No! ¡No! ¡Ahí no! ¡No! 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 ¡No, tranquilos! ¡Ajajaja! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay no! ¡Luna! ¡Ponte tu lento bien! ¡No! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Era de aquí! ¡Que alguien! ¡Ay, es donde! ¡No! ¡Ay no! ¡No me gusta la oscuridad! ¡Ah! ¡No me gusta la oscuridad! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no me abrazó la steamer! ¿Cómo se sienten? Bien Luna, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es el televisor, Luna? Ay, no, rápido, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Realidad virtual No, no, no Agárrate de aquí, agárrate de aquí De aquí, de aquí, agárrate No, 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 no 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 ¡Gracias por ver el video!